Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la revista de la UNA y vía Skype está con nosotros nuestra amiga también ya conocida de la revista de la UNA, Carla Sandoval, titular de la Oficina de Comunicación y Enlace de Langebios Investab Irapuato, este centro de investigación, prácticamente la vanguardia científica en Guanajuato se encuentra ahí. Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Carla, pues actividades importantes tendrán en Simvestab actividades de difusión, de promoción, pero sobre todo de repartición de conocimiento, que es finalmente el fundamento de estos centros de investigación y buena parte de su avance se debe a eso, a compartir experiencias y conocimientos. Cuéntanos un poco de lo que tendrán próximamente. Pues mira, te cuento que vamos a partir de hoy a las 3 de la tarde, tendremos nuestros días académicos. Es un simposio interno que desarrollamos aquí en el Langebio, en el Simvestab de la Unidad Irapuato. Y pues básicamente este simposio interno que desarrollamos año con año, de hecho esta es la quinta edición que lo estamos desarrollando, pues el objetivo principal es que de los 21 grupos de investigación de los que hay aquí en el Langebio, tanto estudiantes, investigadores, toda la comunidad científica, pues presenten exposiciones orales, también presenten una sesión de pósters en donde se imprime un póster con toda la información de una investigación y se les da una explicación personal a todos los que estén interesados en la investigación. También tendremos investigadores, dos investigadores extranjeros que vienen a nuestra sesión plenaria que llamamos, que viene de la Universidad de Georgia, una investigadora. Y para finalizar, pues también viene otro investigador extranjero de la Universidad de Colorado State University. Entonces son tres días intensos, iniciamos hoy a las tres de la tarde, es un evento que también puede estar abierto a otros chicos, otros investigadores de aquí del Langebio que quieran venir a acompañarnos, a escuchar las investigaciones que estamos desarrollando. Y cerraremos el viernes a las cuatro de la tarde, en donde se otorga el premio Langebio, que es un premio de cinco finalistas que vienen, que nos acompañan a instituciones de fuera de aquí del Bajío y también de aquí del Bajío, en donde presentarán, pues básicamente su investigación, se selecciona al mejor y se le otorga una compensación económica por 15 mil pesos. Oye, importante este premio, estoy viendo aquí el programa que nos tuviste bien compartir, me da gusto que está incluido Antonio Hernández de la ENES, de la UNAM León, ¿así es? Sí, bueno, Toño, que es un colega, ya tenemos bastante tiempo de conocerlo, él incluso también estuvo aquí en el Langebio hace un tiempo. Pues Toño es parte del jurado, o sea, este jurado que seleccionó a los cinco finalistas. Este año recibimos 42 solicitudes de distintos lugares de la República, estas 42 solicitudes obviamente se sometieron a ser evaluadas por tres investigadores, bueno, dos investigadores y una investigadora de aquí del Langebio, tres estudiantes de posgrado, tanto de maestría como doctorado, de nuestros dos posgrados que tenemos aquí en el Simpestapirapuato, que es de Biotecnología de Plantas y Biología Integrativa, y pues con Toño, también de la ANES, León, que nos hizo el favor de apoyarnos, y entre ellos revisaron las solicitudes, seleccionaron cinco finalistas, y pues estos finalistas mañana dan su presentación oral, de ahí se seleccionará un ganador, o ganadora, no sabemos, y el viernes será la ceremonia de premiación. Esta ceremonia de premiación también nos acompañarán nuestras empresas patrocinadoras. Cabe mencionar que este esfuerzo de desarrollar los días académicos y el premio Langebio, en ambos es la quinta edición que estamos celebrando, no sería posible sin el apoyo de estas empresas patrocinadoras, que son empresas que tienen un compromiso social sólido con la ciencia, en apoyar las actividades de divulgación. También, obviamente, con todo el apoyo del director, que es el doctor Luis Herrera, siempre ha sido un arduo simpatizante de apoyar la divulgación de la ciencia que hacemos en institutos, pues que son prácticamente también de ustedes, porque estamos situados aquí en el Bajío, en la ciudad de Irapuato, y pues es un instituto donde desarrollamos ciencia innovadora, alta tecnología, de verdad es un instituto impresionante, y pues obviamente con nuestra unidad hermana de donde surge Langebio, que es la unidad sinvestad de Irapuato, pues todo este cuerpo tan grande de profesores de ambas unidades, pues son los que hacen también posible los días académicos, que es nuestro simpósito interno anual, el más importante a nivel académico, en donde los estudiantes, los investigadores, toda la comunidad científica lo hacen posible. También es muy importante mencionar, pues todo el apoyo administrativo, el apoyo de mantenimiento, de todas las personas que sin ellas, pues no podríamos operar. Claro, claro. Bueno, es un esfuerzo impresionante, digo, es un evento realmente muy rico, estoy viendo el programa, y te digo que me da gusto el tema de Antonio, porque creo que un gran logro que también pueden apuntarse a nivel educativo, a nivel formativo, es que Sinvestad se convierta finalmente en un centro de encuentro de las universidades, que, digo, hay un, evidentemente, digo, eso no es noticia para nadie, hay un rezago en universidades en todo Guanajuato, pero las que ya existen, las que tienen reciente o relativa reciente creación, pues que confluyan, ya sea con académicos en el jurado, ya sea con estudiantes, la convocatoria evidentemente también es dirigida hacia ellos, y que confluyan ahí, yo creo que es una parte de la función académica, de la función de divulgación científica, de promoción misma, este, en un Guanajuato que está, pues tratando de abrir ese paso dentro de este sector universitario de investigación e innovación, ¿no? Claro, claro, ¿no? Sobre todo, pues obviamente somos un instituto que estamos formados, pues son varios los investigadores e investigadoras que conforman este instituto, o sea, el Angevio, ¿no? Obviamente debajo del paraguas del Sinvestad, Unidad de Irapuato, y pues lo único que tenemos como interés y como objetivo es formar también buenos futuros científicos, ¿no? Preparar a los estudiantes, por eso es que este premio de Angevio es tan importante, porque lo que queremos es estimular y apoyar y reconocer también las investigaciones que se desarrollan a nivel nacional, por estudiantes, pues nacionales, o incluso también no nacionales, pero que sean desarrolladas las investigaciones e instituciones mexicanas. En México, financiar ciencia es, este, muy, muy poco socorrido, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo conseguir presupuestos para poder hacer ciencia de primera, y aún así, con todos esos obstáculos, creo que estamos haciendo un excelente trabajo. La muestra, como se dice con un botón, pues el desarrollo de estos días académicos, el desarrollo del premio de Angevio que queremos mantener año con año, y pues obviamente dirigido a universidades e instituciones de Guanajuato, ¿no? Y también de toda la República Mexicana, y pues como bien mencionas, en este caso pues tenemos la colaboración de la ENES, de la UNAM en León, y pues estamos en constante interacción con ellos, les mandamos la información de divulgación de todo lo que realizamos aquí en el Angevio. Sí, ahí tenemos el programa en pantalla, este, yo creo que el programa, el programa mismo da cuenta no solo de la participación de diferentes investigadores locales, este, que se han abierto paso, que han hecho cosas importantes, que se han insertado ya en el sector, digamos, de investigación científica del país, y digamos esa simbiosis entre figuras como Liliana Elizabeth García, de la Facultad de Química de la UNAM en la Ciudad de México, también está Rosendo Pérez Isidoro, del CIMBESTAD Monterrey, es decir, la participación de otros investigadores que dan la experiencia dentro del país, digo porque a veces el estudiante recibe pláticas de investigadores de otras partes del país, pero les choca con la realidad que vivimos en México, y de alguna manera se quedan con ese papel testimonial. Yo creo que el que también se incluyan investigadores de diferentes partes del país que enfrentan situaciones similares en esta parte que tú comentabas, este, la carencia de los presupuestos, este, a veces el desinterés de las autoridades por invertirle a este sector, este, pues yo creo que les va a ayudar sobre todo, primero, a que hagan su parte, que es el de colaborar y el de compartir la información, ¿no? Exacto, y mira Javier, ahora que mencionaste a ellos dos, precisamente estos dos investigadores, bueno, jóvenes investigadores que tú mencionaste, son parte de los cinco finalistas que fueron seleccionados para presentar su trabajo. El premio Langevio es un poco más complejo, digo, con tanto suena como muy resumido y muy sencillo, pero bueno, detrás de la organización tanto de Días Académicos como de Premio Langevio, hay muchísima gente involucrada, ¿no? Cabe resaltar el papel de María Fernanda Espinosa, es una chica de aquí, de Irapuato, que también trabaja en colaboración con mi oficina, y pues sin ella también sería imposible, ¿no?, realizar esta organización, ¿no? Bueno, ya te digo las horas en que hemos salido de trabajar de aquí, casi a las 11, 12 de la noche, llevamos dos horas, dos semanas, perdón, seguirá saliendo tardísimo, pero realmente vale la pena el esfuerzo. Espero que también los estudiantes del Langevio y de todas partes, pues valoren todo el esfuerzo de logística, de conseguir financiamientos, de buscar invitados que vengan a apoyarnos, del comité, ¿no?, dentro del comité, pues estos tres estudiantes que estuvieron apoyándonos, Miguel Vallebueno, Nelly, Selem, Alejandro, pues también se aventaron un trabajo impresionante, titánico, para leer 42 solicitudes, 42 investigaciones independientes, y sobre todo este año recibimos muy buenas solicitudes, realmente fue muy difícil y muy competitivo el escoger cinco finalistas, ¿no? Valery, que también viene, fíjate, Valery viene de España, está ahorita haciendo una estancia en España, no sé si ya empezó su estancia postdoctoral en España, y ella solita se está financiando el viaje para acompañarnos y ser parte de estos cinco finalistas. Ella estuvo asesorada por la doctora Valeria Sousa, ¿no?, una investigadora muy reconocida a nivel nacional, también viene Luis Pedro, que también él nos acompaña, ¿no?, y también Michelle Yvonne, que también viene, pues, de Morelos, los dos ahorita están en Cuernavaca, comparten carro, vienen. Entonces, te doy estos detalles para que cobre la gente, todo tu público y toda la gente de aquí del Bajío, de Guanajuato, pues, la magnitud de este esfuerzo. Y lo único que queremos es que sea un ambiente cálido, un ambiente amable, un ambiente lleno de ciencia. Si puedes ver, también nos va a acompañar Daniel Perry, que tiene un grupo que se llama Betania, que es de aquí, de Irapuato, y pues es un chico también emprendedor, que se ha formado su grupo, ¿no?, hacer un esfuerzo de hacer una música alternativa, que lo vamos a tener aquí para la clausura, y también, o sea, nos mejoró el precio, ¿no?, para que pudiéramos tener acceso a él. Entonces, también agradecemos muchísimo. La página web, todo esto que tú estás viendo, del programa, que tiene un diseño genial, se lo debemos a la compañía de Piapa, que también es una compañía aquí interna, de chicos de Irapuato, el que encabeza la compañía es Rodrigo Jimón, que también se ha aventado una labor titánica, también ha trabajado con nosotros hasta altas horas de la noche, y solo para el resultado que tú ya pusiste amablemente en pantalla, y para que estos días académicos estén lo mejor presentados, lo mejor organizados, para la comunidad científica, pues, nacional, de Guanajuato, y para todos los estudiantes. Correcto. Lo mencionabas en la página de Simvestab, que estarás presentando, ¿verdad?, también dentro del programa. Sí, esta oficina, que es la Oficina de Comunicación y Enlace del Angevio, es una oficina muy reciente, apenas la abrimos en febrero de este año. El objetivo de la oficina, precisamente, es divulgar la ciencia que se realiza aquí, en el Angevio, en la unidad Simvestabia Irapuato, divulgarla y poner la ciencia al alcance de toda la sociedad. Es decir, que la ciencia que generamos aquí como investigadores, no solamente sea una ciencia endógena, que se quede solo para nosotros, sea una ciencia que esté al alcance de ustedes, que ustedes estén enterados de lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, quién lo está financiando, en fin, o sea, esa es la función de esta oficina, también vincularnos con las empresas, tú más que nadie sabes que, bueno, el Bajío es un corredor industrial muy fuerte aquí en México, y pues también hemos hecho esta labor de irnos acercando poco a poco a todas las empresas que están asentadas aquí, y a decirles lo que estamos haciendo, y de qué manera también ellas nos pueden apoyar, ¿no? Esa parte es importante, Carla, ¿cómo los han visto a los industriales? Y digo, finalmente parte del desarrollo industrial de un Estado, no solamente es dinero, también es el buscar finalmente estos imágenes de sustentabilidad, por un lado, y por el otro, que la industria también se complemente con esquemas novedosos, que, digo, modernicen los procesos que tienen al interior. ¿Cómo los has visto? Las empresas que están llegando al Estado han sido receptivas, se muestran interesadas en quizás invertir un poco más, pero invertir en algo que será evidentemente para una mejora sustancial de sus empresas. Mira, ahora yo creo que es un poco prematuro decir una conclusión final, pero tan solo los llamados, por ejemplo, hicimos un llamado para conseguir financiamiento, prácticamente donaciones a empresas, y casi todas respondieron, todas respondieron para realmente financiarnos. Eso es una buena señal, también durante este año apoyamos un evento del Sistema Producto Fresa, de aquí del Estado de Guanajuato, y también con ellos trabajamos excelentemente, creo que nuestra labor, por ejemplo, a nivel de oficina de comunicación, es acercarnos a ellos, explicarles lo que hacemos, y también poner nuestros servicios científicos a la mano de ellos, porque muchas veces no es que ellos no quieran colaborar, o no quieran participar, simplemente desconocen las capacidades científicas o tecnológicas que podemos desarrollar para resolver problemas, y es ganamos en ambos sentidos, ganan todos ellos como empresas, y también nosotros ganamos como científicos, entonces la idea es para el año que entra, desarrollar realmente fuertes programas de vinculación con las empresas, principalmente las que están ubicadas aquí, entonces sería muy interesante después del próximo año, después de ver, de hacer un acercamiento, pues ya más directamente con ellos, ver realmente cuál es el fruto, fíjate, cabe mencionar, por ejemplo, el papel que está desarrollando ahora la CISES, la Secretaría de Innovación y Desarrollo del Estado de Guanajuato, es como el CONACYT estatal de aquí de Guanajuato, ellos están desarrollando, por ejemplo, de un programa que se llama Incorporación de Doctores a la Industria, creo que esta es la segunda edición o tercera edición, no recuerdo bien el dato, y la idea es precisamente tener una cartera de doctores recién graduados, en cualquiera del área de ciencia, para que se incorporen a las empresas, y ayuden a solventar o a ofrecer soluciones científicas cuando se presente un problema, ¿no? Entonces, como bien sabes, el CIMPESTAP, que llegó aquí a Irawcuato hace 35 años, pues fue formado principalmente por personas y por investigadores dedicados a la biotecnología de plantas, ¿no? Ahora ya los temas son mucho más diversos, y pues obviamente tenemos, pues muchísima historia en estudiar, pues los problemas también que se presentan en el campo, ¿no? Colaborar con, a todos los niveles, no solamente con las industrias, con los productores, con los campesinos, entonces realmente veo que es un potencial que debemos de cubrir, no solamente el Angevio, sin que está Irawcuato, sino varios institutos de investigación o universidades de aquí del estado de Guanajuato, entonces estaría genial que nos pudiéramos coordinar, organizar y hacer pues como una red de soporte para este tipo de empresas, ¿no? Soy muy ambiciosa y algunos colegas pues incluso hasta se pueden reír, pero realmente yo creo que el Bajío podría ser un catalizador, un modelo del Silicon Valley, ¿no? En donde la empresa, las industrias, los inversionistas, los científicos, trabajan de la mano, entonces te puedo sonar soñadora, pero a partir de un sueño grande que lo tomes firmemente con la decisión de conseguirlo, creo que es posible lograrlo. Los grandes equipos de trabajo siempre tienen a alguien que es el que, pone las metas altas, es el que se ilusiona, es el que sueña, porque finalmente es el que de alguna manera funge como el motivador, y si aparte de ser motivadora tú te conviertes en articuladora, yo creo que les va a ir excelentemente bien, yo de entrada pues felicidades por la organización de este evento, vamos a estar pendientes, lo que nos propones es importantísimo, darle seguimiento en el próximo año, un año políticamente difícil, catártico en algún momento, pero yo creo que una de las grandes bondades de la ciencia es que esta no se detiene, esta realmente sigue trabajando y sigue produciendo, independientemente del clima político electoral que hay en el país. Bueno y aparte también Javier, solo para complementar tu excelente comentario, pues precisamente en un país como lo tenemos ahora un poco destruido, el tener una plataforma científica con personas, con investigadores e investigadoras tan calificados, o sea de verdaderamente, si le echas una revisada a la cartera de investigadores de aquí del Angevio, también de la unidad Simvestab, realmente son personas de un alto perfil científico, casi todos formados en el extranjero, pero con la firme convicción de regresar a desarrollar esas líneas de investigación en el país, y tener perfiles así, y tener estas capacidades en un país como el que tenemos ahora, para mí es realmente una esperanza enorme, que realmente podemos construir un cambio, un cambio desde los cimientos, formando estudiantes íntegros, con una ética firme, con unas convicciones firmes, con una ciencia de primera, entonces es todo un proceso de un proyecto que estamos desarrollando, y que muy pronto, y ya en muchos casos, estamos viendo los primeros resultados. Así es, pues Carla, nuevamente te reitero felicidades, vamos a estar siguiéndolos, vamos a estar siguiendo la actividad, muchísima suerte ya en el desarrollo de estas jornadas académicas, y seguimos en contacto, seguimos con esa tarea de darle seguimiento a la simbiosis con la industria de Guanajuato. Muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia, Zona Franca, un abrazo, y felicidades por el trabajo periodístico tan bueno que hacen. No, bueno, gracias también, también por ese cumplido, hacemos la lucha. Gracias Carla. Hasta luego. Ahí está, Carla Sandoval, ella es titular de la oficina de comunicación y enlace de Langerio Sinvestab, Irapuato, el trabajo de la ciencia, que afortunadamente no se detenga, que crezca, y que se enriquezca. Vamos a mensajes.